Dale, soy Paco, 7 años, soltero, en búsqueda de una mía que no sea de retirada. A ver, ahí, a ver, Daru, dale, dale, mira, yo te explico. Miren la que me hicieron, ya la que me hicieron. No, eso fue una tecla de shenga, o no. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Mirame cuando están. Mira, yo te explico, mira. Dale, vamos a poner lo agobro, no te vas a decir que, dale. Estamos enfocándole. ¡Joya! Este es de anuario de 2008, de anuario de 2008, recién lo tuvimos de guarda porque vino al sol y solía un hombre que está como ninguno. Guarda, gorruda. A lobo, a lobo. Lobo. Enfocad a lobo. Enfocad a lobo. Este es el Santi. ¡Ya pasé! ¡Lobo, lobo! ¡Chupame la chota, trole! Lobo. Acá lo vamos a enfocar al Tintín. No, al Tintín. Dejále un saludo ahí. Manu. ¡Vamos las putas! Noves. ¡Menu! No, Wer. Esa, esta obviamente era puz. Aguanten otra vez... Pan, 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 pan. 辛苦. ¡Pam, pan! Mi amigo Richetín, mi amigo Richetín! ¡Vido! El trono de Vidondo, el paisano... ¡Vido! Vido! ¡Que rico! No, cara de tronche... Es un video para Youtube. ¡No grites, boludo! No grites, ch desp across, por ejemplo. ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! No morí del todo Camila Pena Luciana hace pedo A ver... Ohhhh Tomá, Tomá, Tomá Luciana Bueno, eso es natural La cumbiancha Está bailando la cumbiancha Baile, baile Acá la cumbiancha No sé quién grabar No sé quién grabar Bueno, fue el momento para fumar la Flaubert Mariano Budor Milón, el tronco Aris La Flaubert La Flaubert Vale Vale Eli Pau No Y Pisa Y Pisa Y Pisa Solcito Y Lore No hay fotos, estoy filmando Igual está el joya Bueno, y después 7 Siguiente Vamos a dar Tampico Llegué Tampico No hay fotos De una V ав high Tampico Tampico Tampico